Los animales vertebrados son un grupo de animales con esqueleto interno articulado que actúa como soporte del cuerpo y permite su movimiento, respiran por pulmones y branquias, son de sangre caliente y fría, se clasifican en mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios. Los mamíferos se caracterizan por tener pelo, son vivíparos y toman leche, los tenemos de tipo terrestres, aéreos, acuáticos, entre otros, aves, tienen el cuerpo cubierto de plumas y nacen por huevos, peces, cuerpo cubierto de escama y tienen aletas, además su respiración es branquial, reptiles, se caracterizan porque su cuerpo está cubierto de escamas, son de sangre fría y se reproducen por huevos. Amfibios se caracterizan porque nacen en el agua y respiran por branquias, mientras que los adultos viven en la tierra y en el agua. Los animales invertebrados se caracterizan porque no tienen columna vertebral, presentan protección corporal y sin protección corporal. Dentro de la protección corporal tenemos los que tienen la piel dura, se llaman artrópodos, se clasifican en insectos, arácnidos, crustáceos y miriápodos. También tienen una protección llamada concha, son los moluscos y se clasifican en gasterópodos, bivalvos y cefalópodos. En una última clasificación de protección corporal se encuentran los que tienen espinas o placas, se llaman equinodermos, un ejemplo es de estrella de mar. Los animales invertebrados que no presentan protección corporal, como los gusanos, las medusas y las esponjas, recaen en otras categorías, como los anélidos. ¡Gracias!